Hace cuatro años recorrimos las calles contándole a los bogotanos cómo queríamos transformar la ciudad. Yo voy a arreglar el SITP, ampliar y mejorar Transmilenio, pero sobre todo hacer la red de metro. Le cumplimos a Bogotá. De una empezamos la construcción de la primera línea del metro y conseguimos los recursos para la segunda línea que conectará a Suba y Engativá. Desde los ocho años he venido escuchando sobre el gran sueño del metro aquí en Bogotá. Estudié topografía, nunca me imaginé poder ayudar a construir este sueño de Bogotá y a la par estoy construyendo mi sueño de ser ingeniera. La línea 2 del metro de Bogotá es el proyecto de infraestructura más grande y desafiante del país. Para mí es un orgullo ser parte del equipo de trabajo que conectará a las localidades de Suba y Engativá con el centro de la ciudad. Esta línea subterránea contará con un total de 15.5 kilómetros de red metro pesado y 11 estaciones. De una creamos La Rolita, la primera operadora distrital de transporte público con flota 100% eléctrica. La Rolita es el concesionario de transporte con mayor número de mujeres contratadas a nivel nacional. Vi la convocatoria en el periódico que necesitaban operadoras de buses, un rol que siempre se ha desempeñado por los hombres y eso me llevó a retarme a mí misma. Me inscribí, nos capacitaron, nos recategorizaron, nos enseñaron temas de la Secretaría de la Mujer. De una adelantamos los cables para San Cristóbal y Potosí para conectar y ahorrarle tiempo a las personas, para llevar turismo y prosperidad a estos barrios. Hoy se ha convertido en una zona muy urbana y vivimos miles de familias aquí. Por mi trabajo debo ir al barrio Alquería para conseguir mis materiales. Esa tarea se me lleva el día entero. Con el nuevo cable aéreo sé que me voy a ahorrar un montón de tiempo. ¡Gracias!